Desde que morir por algo Es un viejo vicio sobrevalorado Desde que la vi jugando Con las puntas rotas de su pelo largo El cielo nunca fue una opción Desde un segundo piso Donde olía raro Aquella tarde me buscó Para calmar el frío Un rato Y mientras me buscaba Yo salte tan alto como pude Tan alto que ella me miró Con la violencia de las nubes Para hacer esta canción Sabes que he sangrado mucho Sabes que he sangrado mucho Que la hay rubia la guitarra Dicen que salté del barco Como casi siempre sin romper un plato Dicen que morir Matando Es como las nueces de sabor amargo Aquella tarde se largó Aquella tarde se largó En un doscientos cinco Que pagó Que pagó a brazos Su forma de decir adiós Me sacó de quición Despacio Y mientras se largaba Y mientras se largaba Yo grité tan alto como pude Tan alto que perdí la voz Por desgracia Con la violencia de las nubes Para hacer esta canción Sabes que he sangrado mucho Sabes que he sangrado mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!